Serainant, única empresa antequerana homologada para prestar servicio de ayuda a domicilio, le ofrece sus servicios de apoyo, asesoramiento, acompañamiento, canguro, control de medicación, servicio de rehabilitación. Dentro del catálogo de servicios que propone la ley de dependencia, Serainant es la única empresa homologada en Antequera para atender los servicios que propone dicha ley. Serainant enfoca su principio de actuación al empleo en sectores con problemas para acceder al mercado laboral, como mayores de 45 años, inmigrantes o mujeres víctimas de la violencia de género. Serainant le ofrece sus muchos años de experiencia y le atiende en Rodaljarros 8 bajo, teléfonos 952-84-2789 y 652-91-6814. ¿Qué es el empleo de mantenimiento y obra en el municipio de Antequera? Bueno, pues sobre el área de mantenimiento y obra, le voy a decir que esto debería ser un área muy activa, muy activa para que esté constantemente haciendo estas labores de mantenimiento y de obras, que pueden ser de obras de rehabilitación o de movimientos de rehabilitación. El área de mantenimiento pues será en casi toda la área de los mantenimientos y en casi toda la área de las diferencias. Si tenemos un área de mantenimiento, un poco en el área de seguridad, sobre señales, sobre pasos de peatones, etcétera, que constantemente ahora que está arreglándonos, son señales que quizás se caigan y dentro del mismo poder de la policía se está arreglando y con un ahorro de costo al ayuntamiento. Y sobre la obra, pues bueno, también el mantenimiento de parques, jardines, etcétera, que hay gente más afectada a los anejos. Lo mejor, como diría, que tienen una teleparque grande, pues aquí resulta que se les avisa al ayuntamiento, a los responsables del mantenimiento, y bueno, pues a lo mejor tardan hasta 7, 8 días, 15 días, que llegan. Gracias Antonio Fernando Tapio. Gracias Antonio. Nunca las callarán, de que eran estados tan sucias, ni sus barrios ni anejos están descuidados, eso lo tenemos todo muy claro. El mobiliario urbano tampoco jamás ha estado tan deteriorado. El PP ha derrochado mucho dinero, de todo el antegramos de nuestro dinero, en obras necesarias, mientras que las verdaderas necesidades de los barrios y los anejos han sido pasadas por algo. La gran mayoría de las obras del ayuntamiento se han concentrado en el centro y además su utilidad es muy dudosa. Hay que recordar ciertos ejemplos. Tenemos la ratonda del hospital y la de la quinta, de muy dudoso gusto. Al menos el clamor popular consiguió evitar que el PP nos pusiera un avión de guerra delante del argumento de la Verónica. La plaza Fernández Ríaga es otro claro ejemplo. Con una obra mucho más económica se hubieran conseguido resultados parecidos, pero se gastó demasiado dinero en la plaza, cambiando su estética de modo que afea el turno monumental. Además, la plaza acumula en muy poco tiempo numerosos desperfectos. Otro caso al lado de la estatua del capitán Moreno, la estatua de Maneazca, las compadías. Aparte de los motivos de estos gastos caprichosos, nada han aportado para resolver las necesidades de la familia antegrana. Desde Antequera, si se puede, nuestra propuesta es someter a la decisión de los antegranos y antegrana todas las obras que se hacen y dónde se realizarán. Nunca más se gastarán el dinero de los ciudadanos inconsultables. Gracias por la nota de Izquierdo Mía. De Izquierdo Mía tenemos claro que el mantenimiento de obras necesita un cambio de orientación a cómo se ha realizado durante estos años. Qué duda cabe que el mantenimiento, logramos mediante un plan cuatrienal de mantenimiento de barrios, que asegurará que independientemente del color político que está al frente de este ayuntamiento, cada uno de los barrios de nuestra ciudad, incluido el centro, que también es un barrio, tenga un adecuado mantenimiento y uso. Plantearemos también la posibilidad y el impulso decidido de la ELA, y con ello, de la ELA de Bogodilla. Y con ello también tendremos una apuesta decidida por el mantenimiento dotándonos de recursos suficientes. Apostaremos por dotar de recursos suficientes al equipo de mantenimiento de este ayuntamiento para que su trabajo lo pueda hacer de una forma decente. Qué duda cabe que el ayuntamiento debe dar ejemplo con su empleado de los medios que ponen a su disposición para que pongan y puedan llevar a cabo las tareas de mantenimiento necesarias. Y en cuanto a la obra, serán los vecinos de cada barrio los que decidan qué obras son las que se van a hacer. No será el político de turno el que decida si aquí decida faltar esta calle o decida faltar cuál, sino que los propios vecinos serán los que, a través de los presupuestos participativos, podrán decidir qué obras son las que se acometerán. Y no se le indicarán desde parte del ayuntamiento en qué obras puede votar, sino que todos los vecinos podrán votar cualquier obra que crea necesaria en su barrio. Y será el resultado de esa votación vinculante, cosa que hasta el momento no se ha dicho por nadie, vinculante para la toma y decisión de este ayuntamiento. Que duda cabe que se acabaron los grandes proyectos en este ayuntamiento si Izquierda Unida gobierna al frente. Y que lo que habrán serán micro proyectos, micro actuaciones que renderán directamente en beneficio de todos. Gracias, Javier Duque, candidato del Partido Socialista. Todos los ciudadanos de Antequera hemos visto durante estos cuatro años que hay un abandono evidente en barrios y anemos. En general, toda la ciudad está descuidada. En limpieza, mantenimiento de jardines, limpieza y reposición de contenedores. Nosotros planteamos optimizar nuestros recursos creando un plan efectivo de mantenimiento de la ciudad y de los anejos. Un planteamiento de imagen de ciudad, poniendo en cada sitio el tipo de pavimento que creemos el más adecuado. O bien, en algunas zonas corresponderán a lo que es piedra y en otras zonas será el tema del asfalto. Apostaremos por obras productivas, económicas y socialmente. Y así, planteamos lo que es la construcción del Centro Cívico de Mayores, como ya hemos dicho, en la parte del antiguo hospital. La adaptación del linchidero, la escuela de empresas, con su reforma y puesta en marcha, la red de senderos saludables, la red diaria de anejos, el mantenimiento de la misma, entre otras actuaciones. En definitiva, creemos que nuestra ciudad debe tener un mejor mantenimiento, incidiendo sobre todo en lo que es la accesibilidad y sostenibilidad. Termina Francisco Benítez, de UPyD. Sí, gracias. De UPyD proponemos actuaciones para la mejora de la conservación del patrimonio, ya sea histórico, edificado o paisajístico. Garantizamos desde UPyD que el aprovechamiento de las plusvalías derivadas de las actuaciones urbanísticas que queden en manos públicas para dedicarlas a la promoción de viviendas públicas o protegidas. Desde UPyD orientamos la política municipal al incremento del patrimonio público del suelo, obteniendo por excepciones legales o adquisición directa con distintos destinos preferentes. A la vivienda social o de actividad, reorientación de la VPO, vivienda productiva oficial, a actividad, estímulo fiscal con reducción de tasas y licencias a promotores privados y cooperativas para la VPO en actividad. Desde UPyD planteamos un plan integral de mantenimiento del inmobiliario urbano, pavimento y acerado. Prevención racional de espacios para los parques públicos y de la circulación de vehículos. Hemos comenzado por impuestos y tasas, por ejemplo, planteamos la revisión anual de los impuestos a los municipios, municipales, agua, basura, cementerio, etc., con la tendencia de la bajada a un 20 y un 30%. Hemos hablado de la revisión simplificada y agilización de trámites reducidos en lo posible de tasas municipales que puedan ser unas cargas para la actuación de nuevas empresas. Gracias Francisco Inter. Hasta aquí hemos negativo un poco las propuestas sobre mantenimiento y obras en la ciudad antiquera.